¡Muy buenas noches para todas, para todos! Sí, somos colombianos, hay frases que nos identifican, que analizarlas es breve. Todos hemos dicho estas frases. Por ejemplo, venga que no es pa' eso. ¿Y si es pa' eso? Sí, ah, sí, sí. Las señoras saben, incluso hasta se van de luto por si hay entierro. Sí, sí. Otra frase. Amiga, no vaya a mirar. Ay, Dios mío. Dígale a una mujer, no vaya a mirar. Dígale, no vaya a mirar. Eso es como en el exorcista. Otra frase. La puntica no más. Eso se lo dice uno al peluquero cuando se corta el cabello. Un poquito no más. Ay, nada, todos sabemos cómo es. Eso es como aguja en máquina de coser. Otra frase. Le juro que estoy llegando. Y uno ni siquiera se ha bañado. Está contestando con tres lagañas en los ojos. Alce la mano y verá que me ve. Alce la mano y verá que me ve. Otra frase. Jódame y le volteo. Esa frase la dijo toda madre cuando uno iba a entrar a la casa. Entre. Entre que no le voy a pegar. Y por último. Esa frase que dice. Al que le van a dar le guardan. Y si no le calientan. Esa frase la dijo mi esposa el otro día. Sentada en la estufa. Y me voy porque le juro que ya esta noche va a estar hirviendo. Así que. Ahí le tengo. Gracias.